A partir de febrero el Club de Leones iniciará una campaña para recaudar recursos para contar con una nueva sala de cirugía ocular en la clínica oftalmológica que tienen. Por esa razón es que los dirigentes de la organización a nivel nacional están visitando los diferentes clubes para motivarlos a unirse a la causa. Estuvieron en Pérez Celedón donde se reunieron con diferentes integrantes para contarles del proyecto. Yadira Mondol, gobernadora del Club de Leones, dijo que esta fue una gran oportunidad para explicarles la iniciativa y que les ayuden a recaudar recursos por la clínica beneficia a todas las personas de escasos recursos. También hace operaciones de catarata. En este momento se hacen las operaciones pero utilizando las salas de operación de clínicas privadas y eso es un costo muy alto para nosotros y nos limita la posibilidad de poder dar más ayuda a las personas que realmente no pueden pagar una operación de este tipo. La gobernadora dijo que es necesario construir esta sala y que por ello ya tienen las alcancías para la recolección de fondos. Y en eso estamos trabajando en un proyecto, en una campaña que se va a iniciar ahora en febrero y que se llama Donar para Verde. Esa campaña es para recolectar fondos. Entonces mis visitas a los clubes también van relacionadas en eso para motivarlos para que los clubes puedan organizarse y hacer las campañas en los parques, en las plazas. En el Club de Leones de Pérez Celedón consideran oportuno que este proyecto se realice, más por las ferias oftalmológicas que se llevan a cabo. Bueno, este es un acto oficial que todos los gobernadores hacen a los clubes, una visita oficial de parte de la gobernación para estar en contacto y hermanarse con todos los clubes del país. Como decimos aquí en Pérez, es la que patea el perro. Ella es la que lleva el control absoluto de todos los clubes, la que maneja todas las políticas generales que el club como club general maneja, porque son cerca de 60 clubes. Entonces tiene que haber una cabeza y esa es Doña Yadera Mondónica. Ahora en el club esperan que la población les ayude con la causa.